¿Dónde se fue Aita? ¿Dónde se fue? Aquí, y aquí, escaleras, y aquí, y aquí, nada. ¿No está? ¿Y qué hay acá adentro? Ay, no hay nada. ¿Y aquí? ¡Una Aita! ¡Ahí está! ¡Más acenté la luz! ¡Guau! ¡Es mágico! ¿Otra vez se fue? ¿Se fue otra vez? No veo. Se escondió. ¿Se escondió? No veo. Vamos a buscarlo. ¡Mira! ¡Cambió de color! ¡Sí! Hay que hacerla. Hay que botar aquí. Hay que tener aquí. ¿Y si vamos a tomar el té? Es un columpio. ¿Es un columpio? Sí. ¡Qué medido columpio! ¿Y este se baja en mí? ¿Se baja también? ¡Ey! ¡Qué guay! ¡Es muy mágico! ¿Es mágico? ¡Sí! ¡Y este se hace así! ¿Pero estás, mamá? ¡Sí, mi amor! ¡Soy Aita! ¿Eres una Aita? ¡Pero mío! ¡Qué lindo! ¡Y acá tengo! Tiene alitas. ¡Ya! ¡Ya! Tiene letras. ¡Guau! ¿Tiene letras? ¡Sí! ¿Y ella? ¿Quién es ella? ¡Gaby! ¿Se llama Gaby? ¡Sí! ¿Cómo tú? ¡Ya se puede sentar! ¡Es muy hermoso! ¿Y a dónde se va la Aita? ¿Se va otra vez? ¡Vas a ir a tomar té! ¡Pero en... ¡Pero en agua no sé! Vamos a tomar el té mejor. Aquí te espero, amiga. Me voy a sentar aquí. ¡Hay que tomar el té! ¿Me pueden traer el té, por favor? ¡Soy fantasma! Se cayó. Hola, Edita. ¿Vamos a tomar el café? ¿O el té? ¿Y más aguantar cosas? ¡Sí! ¿Qué es eso verde? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Es para las plantas! ¡Y es para ir! ¡Y eso es para limpiar! ¿Me puedes enseñar cómo hay que cuidar las plantas? ¡Sí! ¿Qué es eso? ¿Es para jugar? ¿Y ese para qué es? ¡Es para jugar un juego nuevo! Bueno. Ajá. Bien. Hay que cuidar la planta. ¡Qué bonita! Está muy hermoso. ¿Me hace vueltas cosas? ¡Sí! ¡Sí! ¿Y dónde vas? Acá hay chucho. Acá hay un chucho. ¿Y él quién es él? ¿Es un amigo nuevo? Sí. Se fue aquí. Ya sabes. Aquí. Aquí. ¡Guau! A la casa. Y se fue aquí. El tato está bien. Está bien. ¡Oh, qué lindo! ¿Qué? ¡Ay! Está haciéndole que le ama mucho. ¿Y tu patiente le ama? ¡Guau! ¡Guau! ¡No! No, hay que cuidar a la hadita, pobrecitos. ¡Guau! No, peleen. No está bien pelear. Está bien. ¿Y él se va a transformar también? No, pobrecito. Hay que cuidarlo. Se va a ir. Se va a ir. ¿Se fue? A la casita. ¡Se fue a la casa! ¡Se quedó sola! Pero no llores, Gabi. Todo estará bien. ¿Segura que todo estará bien? ¿No me mientes? Sí. Sí, todo estará bien. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes.